Tania Si lees mucha indiscreción, ¿cuánto te gastaste? Aproximadamente como 3.500 3, 2, 1 Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, ¿y está conmigo? ¿Sanoná? ¡Ay, chimal! La señora viene bailando Viene bailando Viene bailando Carnavala ¿Quién tenía cru la otra? Azúcar a todo lo que va Por la diabetes Amigas, estamos en el plan ¡Vente ese ambiente! Somos las más inventadas Amigas, hoy vamos a salir a buscar A las mejores vestidas O sea, a las que tienen como El outfit raro, el outfit extraño Las que se inventaron chido Como que se tomaron algo y dijeron Hoy no me voy básica, mana Aparte, güey, hoy es el día para figurar A lo grande y todo Pues vamos a darle, amigas No te vas a caer, ¿eh? Tampoco, mana Abran, abranse, abranse, abranse perras Soy de aquí, bueno, soy de Huizquilucan, Estado de México Con razón, lejos, lejos Ya cuenta como provincia de Huizquilucan Es muy lejos Ya te piden vista Me llamo Tauti Guzmán Soy Trapito, no sé si conozcan el término Que te usan como quieren No, Trapito Trapito Mujer compacto No soy otaku La verdad, ellos huelen a obo A obo Yo no Vuelenme Vuelo a niña bien Oye, mana A ver, modelanos, date una vuelta ¿En quién estás inspirada? Se me hace como de Como de sirvientas ¿Qué crees que me decían estúpidas? Se atreve Coallera del Zodíaco Ya me la regreso, güey A mí se me hace que es de las que trabaja así como por metro chavacano Y así de Y va a ser que hacer, güey, pero pues Si se ofrece otra cosa ya La otra pincheca bufona Hace querer quedarse Pelucas Increíble, qué preciosa No tenemos idea de lo que está sucediendo aquí en la marcha Todo es un caos Esto está súper loco Durado, ya sabemos que se pone así Pero este año es el triple Te ves perrísima Increíble Gracias ¿De qué vienes? Cuéntanos cómo está tu outfit Bueno, pues mi outfit es tipo drag Trapito Junto, vengo junto con mi hermana Como tipo rumberita, ¿no? Algo así como guapa En aventurera En aventurera New York se queda pendeja Ay, no es cierto, mana Estúpida No te atreves ¿Por qué es tu hermana? ¿Sos hermanas de leche o qué? No, somos hermanas, somos amigas Desde hace dos A ver, háblale, háblale ¿Qué a Carlos? ¡Glan Carlos! Guerra de coronas ¿Qué a la guerra de coronas? ¿Tú de qué vienes? Ah, mira Tipo drag El carnaval de las Islas Canarias Ella, ¿y qué tal de comodidad? Pues nada cómodo, pero Todo sea por la lucha Este dolor, este cansancio Siempre lo he tomado Por quienes sacrificaron Hace 50 años Su vida El encarcelamiento Para que nosotros hoy Estemos aquí manifestándonos Sin broncas Rodélenos un poco juntos Y así Que se vea que potra son Demuéstrenlo todo, chavás ¡Holi! ¡Hola! ¡Mana esa bosta! ¡Muñecazo! ¡Tan feminosa! ¡Tan feminosa ella! ¡Tan feminosa! ¡Hola! ¡Yorka se queda pendeja! Aunque la testosterona a una A veces le hace daño X, ¿no? Somos trans ¿Y cómo te llamas? Xpan mi amor Lo típico, mi mamá quería niña Mi papá quería niño Y pues a los dos complacidos Claro que sí ¡Mana de qué vienes vestida? Cuéntanos Se ve como entre Sailor Moon Entre Heidi Entre Mamá Noel ¿No? ¡Ah! ¡Qué eres! Como que trae el peinado de Verón y Cacaz Realmente ya sabes En Inventadas Todo lo dejamos al mero día Y todo lo agarré ayer Así de que agarro esto En la mañana me enchiné todo el cabello Y dije A ver cómo sale Pero este se ve como que no Muy planeadito Así como A mí no me haces pendeja Exacto Todo es reciclado Porque pues obviamente lo tienes ya en tu casa Este es el pie de árbol Dice El pie de árbol Que va abajo del árbolito de Navidad Modelo no somos Pero inventadas ¿Cómo no? Hay que presumir todo lo que se le ha invertido al cuerpo ¡Holi! ¡Holi, holi! Es así Terminosa ella Es como Nicki Minaj ¡Ah! Nicki Minaj Que me faltan las chichis Y a ver atrás Más o menos ¿Qué consejo le hace la gente que viene bien chirpia? Como que no se produjo Y vienen malogradas ¡Ah! Pues yo creo que tienen todo un año perras Para arreglarse Para ponerse bellas Comprarse una buena peluca Malas, por Dios Se compran unas de 10 pesos Oye, es como el festival de la de las madres Todas se tienen que arreglar Exactamente Claro Exacto Dale todo, manamodela Nos van a atropellar Nos van a atropellar Estamos con Talía, papi dámelo todo. Escapé de mis 5 años tras que me vengo a la presentación. No, aquí está Talía. ¿Te presentaron ya menos o qué? No, todavía no me han presentado. Talía, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿en quién te inspiraste? ¿Por qué dijiste hoy me voy así? Pues en mi orgullo, más que nada en mi orgullo. Que traigo por dentro en niña, en chica Talía. ¡Exactamente! Está en desarrollo, mana, porque trae papelito aquí ya. ¿Te montaste o no te montaste? Sí. A ver, enséñanos. Por favor, no se queden en casa. Hoy es nuestra fiesta y tenemos que festejarlo con todo. En la noche, ¿qué tal te vas a poner? ¿Te vas a cambiar de atuendo? Sí, voy a cambiar de atuendo. Voy a ir con vestido rojo totalmente y zapatillas doradas. ¡Eh, ya! Plateadas, plateadas. ¡Villacha! ¿Ya levantaste chacal hoy? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Cuántos? He tirado por allá. Eres tremenda. ¿Y luego con esa boquita, mana? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres goloso, hija! Pues, poquito. Poquito. Acércate, Chanona, de modelo. Ella es la Chanona, mana. ¿Cómo te llamas? Tania. ¡Tania! ¡Ella! Oye, mana, ¿cómo te preparaste? ¿Cuántos meses para hacer todo esto de Maribel Guardia? ¿De qué vienes? ¿Qué Pokémon eres, mana? De ángel rosa. De ángel rojo, perdón. Ángel rojo. Tres meses aproximadamente. ¡Tania! ¡Ella onda! Si lees mucha indiscreción, ¿cuánto te casaste? Aproximadamente como 3.500 con el vestuario. Las alas y lo que es el payasito. ¡Una buena peluca, mana, por Dios! Oye, ¿y los hombres qué tal? ¿Has levantado hombres ahorita? Sí. ¿En dónde? ¿Qué? ¿Cómo fue? Allá atrás. Cuéntanos cómo. Número telefónico y todo. ¿Ah, sí? ¡Ella! Y como dice la bebé, ya hablan que perra. Mana, nos encontramos con una Victoria's Secret. ¿Qué es la independencia? ¿Qué onda yo en Herobio? ¿Vienes muy potra? ¿Vienes dándolo todo? Como debe ser, yo siempre. ¿A cuánto te tardaste? Una semana en la zona. ¡Ay! Lo que es no tener nada que hacer, mana. Exactamente. Lo que es querer figurar. ¿Ya conseguiste algo así, con vestida así? No, ni pretendo hacerlo. ¿Por qué? Porque vengo nada más inventada. No vengo nada más aquí a ligar, como ustedes. Estúpida. No te atreves. ¡Ahhh! Logramos subir gracias a Catu Svah! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Olé! ¡Adiós! 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 lo vimos todo aquí, si logramos subir, pero creo que ya es nuestro momento de bajarnos para seguir dándolo todo con ustedes allá abajo, así que vamos para el piso. ¡Gracias por su ir! ¡Mana, Oli! ¡Oli! ¿Cómo te llamas, Kid Meers? ¡Tú me están perrísimas! Me llamo Enema Queen. A Chanón antes de venir, ¿no? Se hizo un enema como de 40 minutos, no salía del baño, me llegó el tupo, me acaba de llegar. Se sacó la flor intestinal y todo. Bueno, hoy fue algo muy drag, muy andrógino, muy raro, muy extraño. ¿Y potras? ¿Lo que es querer figurar? Ana, ¿qué le puedes decir a las que se vinieron bien básicas? Pues que se produzcan, que en el próximo año tienen una gran oportunidad de brillar, por favor, ser potras, perras, empoderadas. Eso, mamonas. Como debe ser, yo siempre. Dice la Chanona que si no tiene un amigo que le presentes, así que está bien sola. No le digas, está bien sola. ¿Activo o pasivo? Este... Ella le entra todo, es bien comelona a mi... Es bien comelona a mi amiga. Vela, vela, vela. Esos cachetes no son de mascar chicle. Lo sé. Se queda pendeja. Me encanta lo que hacen todos los tres, la verdad es que son súper sinceros, súper honestos y eso es lo que necesitamos. Ese contenido lo necesitamos. Poder chundio. ¿Qué les puedo decir a las que tienen cara de viseras como mis amigas? Que ya tienen una hermana. Así como, que hay más, que hay más. Que le llamen. Babies, con esto terminamos este video. Hubo muchas que venían súper potras, súper rechias. Le metieron caché, manas. ¿Tú crees que vienes inventada? Siempre se puede un poquito más. La inventad de esto no tiene niñites. No, 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 no. Yo de verdad que amé a todas, lo dieron todo. Yo lo di todo aquí en el Pride. Gracias a toda la gente que se nos acercó a saludarnos, tomarse fotos. Vienen a nuestro canal, compártanos, denle a suscribir, ayúdenos a llegar así a los diez mil. Ya estamos así ya nada, 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 un peliquito. Así es que ya. Por favor, vayan por favor a suscribirse. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahí nos vemos. Les mandamos un fuerte abrazo. Suscríbanse a mi canal, por favor, para que también sigamos creciendo así como lo hemos estado haciendo. Y les tengo una súper sorpresa, hermanas. ¿Qué? En septiembre me les voy a Chile. Ya está confirmado, ya tengo los boletos. Así que nos vemos muy pronto por Chile. Los amamos. Bye.